Con limusinas, alegría y sensualidad vieron el vamos a la nueva temporada de Fiebre de Baile, Famosos en Peligro. Es la versión veraniega de este exitoso programa que comienza el próximo martes, esta vez conducido por Cristian Santes. En lujosas limusinas llegaron los participantes de la nueva temporada de Fiebre de Baile, Famosos en Peligro. El estelar que, tras exitosas versiones anteriores, se desarrollará durante este verano. Anoche siguió el vamos en una sexy y mediática gala realizada en el Club Ípico. El programa, esta vez con Cristian Sánchez a la cabeza, promete estar a tono con la época del año y contar con mucha polémica. Si no me cree, simplemente mire, escuche y juzgue usted mismo. Que va a estar imperdible, va a estar buena, va a estar sabrosa, va a estar polémica, va a estar entretenida. Porque la verdad es que esto está que quema. Muy fuerte esta temporada. Hay que estar preparada para esto. Famosos en peligro es el eslogan de esta temporada y es que cada uno de los participantes pretende llegar a la final. Claro que cada quien con su estilo y de seguro con más de alguna polémica. Recuerde, la invitación ya está hecha y usted no se la puede perder. Este 3 de enero debuta Fiebre de Baile, Famosos en peligro. La mezcla perfecta entre baile, polémica y mucha piel.